Ya no hay pena Y las mujeres al pasar Se me enredan En mi segunda mitad Es tan moderna esta ciudad Que hay que celebrarlo todo Ya no hay pena Con lo bien que se me da Con lo bien que se me da Con lo bien que se me da